...a Boston con Marisa Céspedes, enviado especial de Noticieros Televisa. Marisa, muy buenas noches, adelante. Joaquín, muy buenas noches y te saludo desde esta ciudad que está desde luego acorazada, sumida en un profundo desconcierto, en una sensación de shock, de trauma. Se va a dormir en un profundo desasosiego recorrer las calles de Boston, Copley Square, totalmente sellada por una presencia militar, por una presencia policial, nutrida, desde luego nos viene a traer un recordatorio que este país continúa en esta guerra, en esta guerra contra un enemigo abstracto que es el terrorismo, un saldo terrible tras esta jornada de terror, en esta ciudad que es la cuna de la democracia, donde no puede la gente poner ese rompecabezas en orden y entender lo que está pasando. El FBI ha tomado el liderazgo en esta investigación y como nos han venido actualizando las autoridades, no hay nadie aún en custodia, en una custodia oficial, formal, pero sí se continúan las interrogaciones, continúan todo el operativo contraterrorista, terrorista, recorriendo las calles, inspeccionando basureros, edificios abandonados, los mismos policías han dicho que levantarán las piedras para encontrar a los sospechosos y que desde luego esto no puede pasar desapercibido, que irán hasta la última instancia, hasta el último recurso para encontrar al responsable. Pero desde luego una sensación profunda, Joaquín, de desasosiego de este país, de verdad, que no descansa desde un 11 de septiembre de 2011. Mañana hay una conferencia de prensa a las 9 por la mañana y nos informarán más sobre los avances de esta situación, de esta jornada, que ocurre este terror en plena luz del día, en un evento tan jubiloso como es la Maratón de Nueva York, que es el maratón más antiguo del país y que se viene celebrando como un evento de la primavera, como algo increíble que atrae, pues ahora sí, que a muchísimas, a miles de personas y en este caso son los espectadores, son los niños los que son víctimas de este enemigo abstracto, de esto que está ocurriendo en las calles de la Unión Americana. Joaquín, este es el reporte. Muchas gracias, Marisa Céspedes, desde Boston. No hay que olvidar que del aeropuerto Logan de Boston salieron los dos aviones de American Airlines que se estrellaron con las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre. De ahí salieron, de Boston también.